El Ministerio de Salud y Protección Social ha incluido a Barranca Bermeja en la lista de municipios en riesgo de contagio por fiebre amarilla. En respuesta a esta situación, se ha programado una jornada de vacunación el próximo sábado de 24 de agosto, destinada a toda la población del municipio. La jornada de vacunación se llevará a cabo en las IPS y centros de salud, que estarán habilitados desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Durante este tiempo se administrarán las vacunas contra la fiebre amarilla de manera gratuita para personas de todas las edades. La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos infectados y puede prevenirse mediante la vacunación. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es conocida por causar ictericia en algunos pacientes, lo que le da su nombre. La vacunación es la medida preventiva más efectiva, ofreciendo inmunidad del 95% de las personas vacunadas después de dos semanas de su aplicación. Toda la comunidad de Barranca Bermeja está invitada a participar de esta jornada de vacunación, que tiene como objetivo prevenir posibles brotes de fiebre amarilla en el municipio. La vacunación es segura y accesible y se recomienda ampliamente para proteger la salud de la población.